Justice League, la Liga de la Justicia La versión que existe de momento en el mercado hasta que el 15, digo el 15, perdón el 18 de marzo estrenen el nuevo montaje del señor Zack Snyder esperadísimo por cierto vamos a abrirla hoy, aunque ya previamente le había quitado el precinto cuidado como siempre esta es la parte de detrás, el papelillo que lleva la versión que salió aquí en España y la carátula de Jim Lee vale, aquí está la firma del señor Jim Lee el lomo y la parte de atrás en blanco y negro, ojito ojito que tampoco está pero que nada mal nada mal en blanco y negro por dentro vamos a ver el lorre JL quitamos el papelillo de la copia digital así es el disco y vamos a quitar el disco sobrio por dentro más bien sobrio esta es la versión retocada por Josh Whedon de la liga de la justicia de Zack Snyder la edición metálica el steelbook hoy la hemos abierto mainly foi la shimmer después el disco elatro el negócio de la caba y ahí la caba ahora la caballa